Barra Sonido Banda Sur 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 Hola amigos de Batería TV, seguimos con las Clínicas de Bajo 2013. Bueno, hoy les traigo un ejercicio, en realidad son dos escalas. La famosa escala pentatónica, tan nombrada y tan usada. En el principio la usé bastante, más que nada la pentatónica menor y la mayor, que son las dos que les voy a pasar hoy. Me acuerdo cuando era más chico haber leído un libro que decía que el 80% de la música que escuchamos usaba las famosas escalas pentatónicas. Que uno al principio dice, tanta música porque es mucho. Y por ejemplo, qué sé yo, post-crucifixión de pescado rabioso. Black Dog de Led Zeppelin. Smoke on the Water de Deep Purple. Blues local de Papo. Bueno, así podemos seguir todo el día porque son millones de canciones que usan esta escala. Entonces me parece muy importante pasarlas para tener, más que nada para los que empiezan, para improvisar, para armar bases. La primera que les voy a pasar es la menor. Es muy simple. Supongamos el ejemplo en La. Vamos a poner el dedo 1 en el traste 5 de la cuerda 4. Acá van a poder ver bien cómo situar la mano. En el traste 8 vamos a tocar la segunda nota de la pentatónica. Sería con el dedo 4. Después es muy simple. En la cuerda 3, 2 y 1 vamos a tocar traste 5, traste 7 con los dedos 1, 3. O sea, de esta manera. Entonces la escala nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, para los que recién empiezan lo que está bueno es empezar a aplicarla en ensayos con su banda, en canciones. ¿De qué manera? Por ahora vamos a aplicarla en acordes menores y en acordes dominantes, que son los famosos C7, D7, E7. Más adelante, en otras clínicas futuras, vamos a hablar un poco de armonía y cómo usar ciertas escalas. Pero por ahora vamos con esto. Les puedo pasar un truquito más, que en realidad es una notita más, que le da otro sonido a la escala. Que sería, nosotros estábamos tocando en la cuerda 3, traste 5 y 7. Vamos a tocar en el traste 6, que es la famosa blue note. Como vimos en clínicas anteriores, vamos a tocar la octava, que estaría en el traste 8 de la cuerda 1. Entonces nos quedaría ahora la escala de esta manera. Bueno, ahí también podemos ir probando notas de paso y un montón de cosas más que se le vayan ocurriendo. Y mientras queden bien al oído, todo está bien. Les voy a pasar la otra escala, que es la pentatónica mayor. Muy simple. En vez de poner el dedo 1, ponemos el dedo 2. En el La vamos a tocar con el dedo chiquito, o sea, el dedo 4 en el traste 7. En la cuerda 3 vamos a tocar dedo 1, traste 4. Y dedo 4, traste 7. En la cuerda 2 lo mismo. Y en la primera cuerda, traste 4 y traste 6, con el dedo 1, 3. Nos quedaría de esta manera. Bueno, con estas dos escalas van a poder hacer un montón de cosas. Desde inventar sus propias bases, se pueden bajar los acordes de internet de cualquier canción. Ya como sabemos, hay varias, digamos, canciones que tienen acordes mayores y menores. Obviamente hay otros acordes, después los vamos a ver. Así que bueno, a practicar, pónganse a tocar temas, improvisar, escalas. Mi nombre es Nico Aranda. Cualquier duda o consulta me pueden escribir al siguiente Facebook, que pasa por acá. O ponen en el buscador Nico Aranda Clases de Bajo. Nos vemos la próxima. A tocar. Te cuento que el viernes 16 de agosto en el marco de la gira... ¡Suscríbete al canal!